El auditorio de la Universidad Nacional de 3 de febrero fue testigo del encuentro entre la Orquesta de Instrumentos Autóctonos del UNTREF junto a la Sinfónica Estadounidense de la Universidad de Genandoa del Estado de Virginia. Ambas interpretaron cuando la luna descendía a la tierra de la argentina Anabella Enrique. La universidad no solamente es un entorno físico que promueve el dictado de clases, la universidad también promueve, como en este caso, el encuentro entre culturas. Eso es fantástico. A los chicos de la universidad norteamericana vos los veías con los ojos todos abiertos, como sorprendidos. Y a los nuestros los veías como, bueno, tenemos visitantes. ¿Qué hacemos con los visitantes? Y eso genera maduración, eso genera crecimiento, eso educa. Ver el ensemble performe fue muy espiritual, fue muy movible, especialmente cuando tuvimos todos nuestros estudiantes y nuestros estudiantes juntos. Fue muy movible, como en una manera, fue desde el corazón y desde la tierra. Es extraordinario ver hasta qué punto se logra una conjunción completamente orgánica en una obra que tiene, por un lado, las cuerdas tocadas en la forma característica de la música occidental y, por el otro lado, los instrumentos autóctonos, que uno diría va a haber ahí una dicotomía insalvable. Al contrario, se genera una organicidad que enriquece a ambos efectivos, al de los instrumentos europeos y al de los instrumentos de América. Esta es la primera vez que escucho la interpretación de mi obra en vivo. La orquesta es un proyecto artístico académico que tiene como objetivo recuperar el patrimonio cultural de América. Hay un concepto que es del músico integral que nosotros establecemos, que es aquel que construye su instrumento, que aprende a interpretarlo, que compone para ese instrumento y, al mismo tiempo, hay un trabajo gestual muy fuerte y todo eso se combina en escena. Un ingeniero es un ingeniero social, no se puede aislar. Está en constante socialización con el músico, con los arquitectos, con todo. Y este tipo de cosas tienen que abrir la cabeza, no quedarse cerrados a hacer una cosa. Tienen que entender que está dentro de un ambiente en el cual afecta. Entonces, socializar y experimentar estas cosas que realmente también son un placer, son esenciales. Realmente esenciales. Creo que esto es fantástico. Las acústicas aquí son geniales. Y el hecho de que estudiantes pueden venir aquí y aprender sobre los instrumentos, los instrumentos, los musicos, es increíble.